Música Yo vendo tus ojos volando ¿Quién me los quiere encontrar? Yo vendo por hechicero ¿Por qué me han pagado mal? Yo vendo tus ojos volando ¿Quién me los quiere comprar? Prohibiendo por hechicero ¿Por qué me han pagado mal? ¿Quién me los quiere comprar? ¿Quién me los quiere comprar? Y yo tratando de la paz Esperando por su amor Y tomándose la paz Suspirando por tu amor Ojos negros traiciones ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me han pagado mal? Y tan triste es para mí Ojos negros traiciones ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me han pagado mal? Y tan triste es para mí Más te quisiera Más te amo yo Y tan triste es para mí Y tan triste es para mí Y tan triste es para mí Suspirando por tu amor Me gustan tus fotos bien Revámenlos a mí A ver mi corredio de él Me quieren como yo a ti Me gustan tus ojos bien Regálamelos a mí A ver si con qué yo sé Me quieren como yo a ti Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más te amo yo Más te amo yo Más te amo yo